A esta linda noche a verme y pues estoy súper feliz, contento de salir con una mano en alto. Agradecerle primeramente a Dios, a mi familia, a todo el team Chocolatito y aquí estamos. Volviendo nuevamente, esperando en Dios que terminando el año vengan cosas muy buenas y pues gracias a cada uno de ustedes y feliz. Cualquier pregunta, aquí estamos. Román, descartaste al baño en el ring, por lo que vemos esto quizás como un ensayo para una posible pelea en la 118, por el propósito que la pelea fue peso intermedio, 117 libras. Bueno, posiblemente tenía un año y medio de no pelear, decidimos hacer una pelea y luego buscar una pelea de título. Salimos con la mano en alto, ahora más que todo pues, sentarnos con el señor Honda, con toda la familia, con el team, para ver qué es lo que viene. Buscar las negociaciones, cuáles son las cosas buenas que vienen en el camino. Román, ¿cómo te sentiste físicamente? Fue de casi año y medio inactivo en el ring. Bueno, no es fácil, porque no es lo mismo, verdad, entrenar que una pelea, pero me sentí bien. El campamento que estuve en Covachela fue excelente, pero antes de eso estuve entrenando aquí con Gulmeda Hernández, que me estuve moviendo, estuve guanteando, corriendo con él en la mañana. Llegué al campamento allá en Don Marco y fue un excelente campamento. Agradecerle a Dios, no hay nada que pedirle, hicimos lo que teníamos que hacer. Tampoco no peleamos con ningún coto, peleamos con este muchachito que, bueno, aguanta. Y yo siempre iba a decir que todo rival que pelea conmigo se prepara bien y hace las cosas bien para dar una buena pelea. Román, ¿qué pasó en ese cuarto, Román, que dije que te golpeó demasiado, el colombiano? Bueno, realmente, eso le estaba, llegué a la esquina, le metí un golpe en el tercero, me dolió muchísimo. Y me golpeó un poquito la mano, pero llegué a la esquina y Don Marco me regañó, me dice, ¿qué te pasa? No, no, no me gusta, eso no me gusta, no me ha gustado. Y lo que hicimos levantar nuevamente, bam, 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 pero sí, me dolían mucho la mano. Y yo, disculpame, chiquita, y yo, este muchacho, ¿cuándo va a caer? Román, esa sensación cuando ibas entrando al cuadrilátero, escuchar a tu gente, gritar tu nombre, y estar enraún enraún gritando a su nombre. Bueno, orgulloso, ¿verdad? Que Nicaragua, pues, está pidiendo pelea, ¿verdad? Y cada vez que gritaba en mi nombre lo que hacía es presionar la pelea, porque estaba emocionante. Pero cada vez que metía el golpe, ¿y cuándo? Y no cae a este chaval que tiene. Y pues, feliz y contento de darle una pelea más, principalmente a mi familia que está aquí conmigo, porque casi todas mis peleas las he tenido fuera de mi país. Y ser una pelea aquí en mi país, para mí, es emocionante, una bendición, aparte de mi familia, a muchos jóvenes, ¿verdad? Que igual siguen mi paso, así como yo siguen los pasos de Alexi, aquí estamos. Y a todo el pueblo de Nicaragua que se le dediqué a cada uno de ellos, gracias por todo, les mando muchas bendiciones. Y pues, esperando en Dios que, a finales de este año, pues, se está hablando de una pelea aquí. Esperando en Dios que se dé esa pelea. Yo feliz, pelear todos los días aquí en mi país. A mí me gusta aquí, ¿verdad? Estar en mi país. Así no me quitan impuestos. ¿No, no? ¿Te sentís listo para una pelea en 118 o vas a buscar otra pelea más de preparación? Mira, este, yo pienso yo que ya ese no depende mío, y es de la gente que me maneja. Se dio esta oportunidad aquí en Nicaragua, acepté la pelea. Se está hablando de una pelea aquí en mi país, posiblemente en 118. Vamos a ver qué pasa, cuál es la negociación, con quién es. Depende cómo está la negociación, pues, ya hacemos la situación. Pero se está hablando mucho de aquí nuevamente en mi país. Se mencionó el nombre de Paquete como adversario posible en 118, el campeón de la ONV que le acaba de llamar a Jackson Bolones. El hecho que la ONV esté aquí, que haya sido un éxito, esa pelea puede caminar. Posiblemente. Vos sabés que al final esté un negocio, la última decisión la tiene el señor Honda, que es el que manda, que es el que tiene, pues, todos los contactos de todos los campeonatos. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Cualquiera que sea, yo, pues, yo soy feliz. Y, pues, vamos a ver qué pasa. Vos sabés que todo se habla, pero al final aquí lo que manda es la bolsa y qué es lo que viene. Pero yo, siempre yo he dicho que si se da nuevamente aquí en mi país, pues, yo feliz en el estadio nuevamente con cada uno de ustedes. Entonces, pues, yo feliz. Si hay algo que explicarte de tu boxeo hoy, ¿qué te diría vos mismo? Eh, nada. Yo siento yo que no hay nada que hablar porque Dios me ha bendecido mucho. A mis 29 años, pues, Dios me ha dado mucha, mucha fuerza. Pues, pues, 37 años, pues, ya, ya que te puedo decir, ahorita, en unos días estoy cumpliendo años, porque yo cumplo los dos años, junio y julio, una cosita ahí, no lo puedo decir. Pero ya son 37 años, las cosas no son iguales. Lo más importante es que están mi equipo de trabajo, Wilmer, Rafa, mi papá, Goldman, que yo hago caso en unos campamentos, aunque las cosas estén feas. Independientemente de cuántas veces sea campeón, hago caso en esquina, en mi campamento, me cuido muy bien y, pues, solo yo, todos sabemos que me faltan unas cuantas peleitas más, pero hoy más que nunca, pues, me estoy cuidando muchísimo. Aquí está mi equipo de trabajo. En este campamento casi no me costó el peso porque me cuido muy bien. Anduve desde una semana ya casi en el peso, ¿verdad? Estaba súper tranquilo, comí, feliz, contento y, pues, ahora más que nunca, pues, pues, ya que estoy un poquito ya más viejito, pues, trato de cuidarme lo más que se pueda, porque yo sé que cuesta el peso ya mi edad. Y, pues, ¿qué te digo? Ahora más que nunca, pues, esto, última pelea, voy a tratar de cuidarme lo máximo que se pueda. ¿Qué impresión, Román, de la Jota Pelea, de las carteleras? Pues, fue excelente. Me entretició un poco el muchachito de Hermuela. Es un muchacho, pues, que lo vamos a manejar. Es normal que pasó con el mexicano. Tampoco el mexicano no es malo, ¿verdad? Pero yo sé que le hace falta, le hace falta al chaval y vamos a manejarlo, si Dios quiere, y lo permite vida. La cartelera es todo muy bonito. Y algo que me gustó y que quiero mandarle felicitaciones a todas las personas que hoy en día vinieron aquí al Polioportivo Alesi Cerbello, que apoyan a los buqueadores nicaragüenses. Eso es bonito, eso es algo que realmente casi no se ve, porque montar una velada como este nivel, pues, económicamente es muchísima plata. Agradecerle, ante todo, al buen gobierno que tenemos, que ha hecho lo posible para hacer esta pelea a Teiken, a Tutico también, y a toda la empresa que ha estado siempre, pues, pegado a la base conmigo. Muchas gracias por todo y muchas bendiciones. También a cada uno de ustedes, a los medios de comunicación que han hecho todo lo posible para que esto se lleve a cabo. Y, pues, siento yo también que ustedes forman parte de la familia del Tin Chocolatito. Gracias por todo y los quiero mucho y no hablen mal de mí. Román, se te olvidó en un rato que te pusieran el protector vocal. ¿Qué pasó ahí? Hoy le dije a Marquito, cuidado, se te olvida el vocal, ¿cómo le pasó a Tito Trinidad? Le digo yo que dejó el camerino allá en el... No, pero eso es normal, eso son los nervios, ¿me entiendes? Pero, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Todos los campamentos, las peleas, pasan caballadas. Nervios, ¿sabes? No hay nada en esta vida que... Eso es normal. Pero eso es parte de... Nunca había pasado, ¿sí? Nunca había pasado, eso nunca pasó. Pero, gracias a Dios que Rafael dijo, ¡Ey! Y yo también se me fue la onda. Porque el vocal se me pega. No, no, se me pega en los dientes. Entonces, en ese momento no me di cuenta. Pero eso, eso es parte de la vida, el boxeo y pues, ¿qué te digo? Gracias, yo feliz por estar con ustedes, contento. Estoy aquí ya con mi familia, ahorita en este momento vamos a ir a como es, Cayo Pinto, esto, en Chilada. Ahí va. ¡Oh, oh, oh! Y todos estamos felices. Y pues, ¿qué te digo? Feliz, gracias por todo. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues, pasen buenas noches. Los quiero mucho. Gracias por todo. Y que Dios los bendiga. Si algunas veces, pues, no les he podido dar entrevistas antes de las peleas porque vos sabés que uno anda en la mala, bajando de peso y uno se pone arrecho. Pero es normal de la vida. Pero gracias por todo. Buenas noches. Gracias por esta linda noche. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!